En el caso nuestro del norte del Ecuador, creo que tenemos unos personajes absolutamente potentes, en el caso de las mujeres, y que de alguna manera han hecho que en la memoria colectiva sí haya perdurado una cierta legitimidad de liderazgo de las mujeres. Tenemos en los procesos de recuperación de la tierra todo el trabajo que hicieron las dos lideresas cayambis, como son Mama Dolores y Mama Tránsito, entonces creo que ahí subsisten unas características donde el liderazgo femenino al final fue legítimo, condujo todo un proceso para la recuperación de la tierra. Y creo que ese sustrato fue al final lo que alimentó también estas movilizaciones para que de alguna manera el liderazgo pueda ser legítimo en las comunidades. ¿Cuál es la lucha de la tierra? Pienso que esta lucha nace principalmente de mí, porque personalmente viví un rezago en donde no se me permitió hablar mi lengua, no se me permitió estudiar y prácticamente tuve un matrimonio muy rápido. Entonces fui forzada a muchas cosas que no necesariamente vinieron a su tiempo. Creo que esta lucha nace, es una lucha personal para que no sea replicada en la sociedad, que no se vea replicada en las nuevas generaciones que vienen. Hay espacios, sobre todo para nosotras las mujeres, dentro de los cuales hay pensamientos, ideas, acciones que aún no se nos permiten vivir, sentir, hablar. Entonces mientras exista eso, yo creo que para todas van a seguir siendo luchas. Desde los 14 años yo estuve involucrada en el tema político, en el colegio en donde estudiaba, yo fui presidenta del círculo estudiantil, y en ese tiempo aprendí muchas cosas de la política, porque cuando yo asumí la presidencia del círculo estudiantil era una de las épocas más duras políticamente hablando, porque había paros, huelgas, la FEW y el MPD, uno de los movimientos más fuertes a nivel nacional, en donde cada 15 días tenía que haber una paralización y los jóvenes tenían que estar correteando por las calles. Y para mí asumir ese reto, y sí lo digo así, asumir ese reto, porque es difícil que una mujer haya estado en su espacio, y más lo que todo cuando eres joven, porque cuando eres muchacha, eres adolescente, para lo único, para lo que sirves es para agraciar y agradar a los hombres que somos compañeros. Entonces, a raíz de eso empezó una lucha interna mía, una lucha por generar opiniones en relación a la situación por la que estábamos pasando, por la que yo veía en las calles, y pues este sentimiento de impotencia, de no poder hacer nada, así que decidí hacer algo. En nosotros, las mujeres indígenas, pesan algunos estereotipos, nosotros pasamos de personaje doméstico, de la María, del personaje, sí, de servicio, transitamos a la cuidadora de la cultura y a la reproductora de la tradición. Tenemos esos dos estrellos. Por un lado tienes como la cultura ecuatoriana que te ha visto, como ese personaje todavía doméstico, ¿no? Y por otro lado también dentro de las organizaciones, esta carga de que no puedes transgredir, por ejemplo, en estos roles también entre hombres y mujeres, y que eres responsable de reproducir la cultura y la tradición. Creo que tenemos esos dos extremos. Entonces, tenemos que también hacer una fuerte irrupción dentro de nuestros contextos, en nuestra propia lengua, en nuestras organizaciones, en nuestra familia, para poder quizás desbaratar ese tabú, ¿no? y poder nosotros captar estos estacios. Y lo importante también es ir tejiendo estas estrategias, porque al final el mundo de la política y el ejercicio del poder todavía es un mundo esencialmente masculino. Entonces hay que ir tejiendo estrategias para poder llegar e incidir.